A usted, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va a usted? Muy bien, muchas gracias por invitarme, gracias. ¿Cómo le va, doctor? Bien, José González, Raúl Farrán, lo saludamos, doctor. Sí. El tema es cáncer de testículo y tenemos referencia de que hay muchos cáncer de testículo en la provincia de San Juan y esencialmente en hombres muy jóvenes. ¿Esto es así, doctor? Doctor, exactamente. Es un tema muy importante realmente que se trata poco y nosotros tenemos interés porque se difunda más, porque realmente nosotros en estos últimos años hemos encontrado mucho más incidencia de cáncer de testículo en chicos jóvenes. Generalmente se da en chicos jóvenes a partir de los 18 años, 17, 18 años hasta los 35. es la más crítica, pero se puede dar 40, 45 años. Por eso es muy importante a los adolescentes a partir de los 17, 18 años enseñarles cómo se enseña y se educa a la mujer por el examen de mama, por el cáncer de mama. Es muy importante la palpación de los testículos mensualmente o cada tanto enseñarles que hay que hacer su examen o si hay dureza. Generalmente no duele. Es una patología que no duele y que es importante es el examen y ante cualquier cosa, ante cualquier tumoración o algo raro que el joven se palpe, inmediatamente hay que hacer un estudio, una ecografía o como van a ser severo. Doctor, ¿y a qué se debe este número creciente de casos de cáncer de testículo en San Juan? Mira, realmente como comentamos en un momento con vos, nosotros en el año 18 antes de la pandemia hacemos reuniones con las jornadas del oeste que se llaman, en la provincia de Mendoza, San Luis y nosotros San Juan, los urológos, y en la última vez que estuvimos reunidos, creo que fue el año 18, veamos nosotros que en San Juan tenemos más incidencia que el resto de la provincia. La verdad que no hemos hecho un estudio claro, pero te digo yo, harán 20 años, antes del año 90 y pico, antes del 2000, veamos dos o tres casos al año. Y actualmente el año 2000, para esta fecha, que ese trabajo lo empezamos a hacer, lo tratamos haciendo en el servicio de urología del Marcial Quiroga, hemos visto que después aumentó a 40, 50 y más casos por año. La causa realmente no, eso tiene incidencia hormonal, ¿viste? Porque es un cáncer hormonodependiente, como es el cáncer de mama, como es el cáncer de próstata, en la especialidad no está, que está relacionado a la parte hormonal. Así que bueno, tenemos, estamos viendo a ver qué se debe, por eso es importante la difusión en los chicos jóvenes que ellos se tienen que examinar, que tienen que palpar, cómo se difunde el control en la mujer, también es importante en el adolescente. En este caso, el examen del testículo, que está, y lo más importante, es una patología que tratada a tiempo, se cura. O sea, hay con los tratamientos, con las quimio, radios, todos los tratamientos que hay para hacerlo, es un cáncer que se cura y que actualmente se guarda en espermatozoides. O sea, antes de empezar el tratamiento, se guarda en espermatozoides para que el día de mañana, si el chico quiere tener familia, el día del hijo, eso se guarde y después hay una fecundación. Doctor, ¿se refería a que eso hormonal es hereditario, a eso se refiere? ¿Cómo? ¿Se refiere a que el cáncer en principal, los casos son hereditarios? No, en el cáncer del testículo no. No hay una precaución hereditaria para el hereditículo. Lo que es próstata sí. El cáncer de próstata sí. Incluso, puede haber algo. Hemos tenido un caso que tuvimos en un chico que estuvo en un testículo, y para cómo eran hermanos, sí. Habían hermanos y tú, el otro tipo. Primero apareció en un testículo, y al cabo de 8 o 10 años le apareció en el otro. Pero con tratamiento, con quimioterapia y radioterapia, anduvo bien. Se curó. Doctor, y estamos hablando... Hay muchas grandes metástasis en el mediastino, o sea, en la parte entre los pulmones y el corazón. Claro. Da metástasis y muchas metástasis a nivel abdominal. Mirá, un cáncer que si no se trata a tiempo, pues pasa que no se desconoce, porque uno dice, mirá, que me golpeé, o está jugando a la fútbol y se le golpeó, y ahí le molestó y ahí se detectó. Pero solo ocurra muy silenciosamente. Por eso lo importante es la difusión y educar a los jóvenes que se palpen los testículos. Doctor, estamos hablando... Usted hablaba de gente joven. ¿Gente de qué edad particularmente? ¿Cómo? Disculpa. Estamos hablando de que es gente muy joven. ¿De qué edad particularmente? ¿El cuál? Digo, ¿de qué edad están apareciendo? ¿A qué edad están apareciendo estos casos de cáncer? A la edad más o menos 18, 20, 25, 30. Casualmente, mirá, casualmente hace poquito he visto un muchacho de 45. Qué raro, pero la edad más común, 18, 20, 25, o sea, entre los 18 y 35 años. Hay casos de hombres con 40, 45, son los más raros, pero la edad más común entre los 18 a 35 años. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cómo reconocer cuando una persona puede tener cáncer testicular? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se puede reconocer? No hay síntomas. No tenés síntomas. Eso es lo más importante, que vos no tenés síntomas. O sea, vos podés tener una tumoración, tenés un nódulo, tenés testículo y no sentís nada. O sea, lo importante es palpárselo. Lo mismo, como sucede en el cáncer de mama, que se educa a la mujer que se palpa de las mamas porque aparecen nódulos y ahí al detectarse el nódulo se va a la biopio. En este caso es similar, no tenés ningún síntoma. Ya cuando tenés síntoma, es decir, ya el cáncer está diseminado. ¿Ves? Claro. Doctor, el crecimiento de un testículo comparativamente con el otro, ¿es sintomatología de algo? No, 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 no. O sea, un testículo como el otro funciona lo mismo. Al contrario, si a uno se le saca un testículo, el otro testículo es como que se agranda para compensar el déficit del que falta, ¿viste? Claro. Es lo mismo que pasa con las vísceras pares, como que es el pulmón, como el riñón. Si vos te sacas un testículo, le sacan un testículo, o por ahí se atrofia alguno, muy comúnmente anteriormente por la parocidite o la papera, comúnmente que se llama. Entonces, el otro se agranda para compensar el déficit. Entonces, la parte de espermatozoide, lo que es la parte hormonal, más o menos se mantiene. Puede ser que haya un pequeño déficit, pero se mantiene. Doctor, ¿y los sanjuaninos son de recurrir al médico para hacer estos controles o son muy reacios todavía? No, no, eso no va, no, es muy poco, casi nada. O sea, casi nadie consulta porque realmente, o sea, uno mismo, nosotros a través del hospital, en su momento yo cuando estaba en el hospital, y a través del consultorio, un poco a toda la gente, y a los adultos, yo le comento y le difundo, y difundimos para que a los jóvenes, incluso una vez en la escuela, fui a un colegio, a la escuela industrial, a los chicos del último año, fui a dar una charla para un poco educarlos, pero realmente no se consulta. No se consulta porque realmente no se sabe, se sabe muy poco. Por eso es la idea, un poco, de difundir también este tema, ¿viste? Que el joven, el adolescente, se tiene que examinar, porque uno a veces es joven y piensa que no le va a pasar nada, pero es importante difundirlo, ¿viste? Doctor, ¿y los golpes fuertes o grandes pueden ser causantes de algún tumor? Mira, generalmente no, lo que pasa es que el golpe te motiva, puede ser que el golpe te motiva, consultaria, a lo mejor lo tuvo antes, ¿viste? Entonces, lo que más puede ser la parte hormonal, no se sabe por qué, pero sí, o microtraumatismo, a lo mejor eso puede ser, un golpe como único golpe, no, o un hematoma, pero puede ser microtraumatismo, si en el tiempo pueden causar, ¿viste? ¿Y cómo es la cirugía y qué pasa después de la cirugía, cómo es el podoperatorio para la persona que ha tenido cáncer de testículos? Mira, la cirugía, la cirugía es lo más sencillo de nosotros, es para nosotros como tipo urgencia, ¿viste? Cuando vemos una persona con un tumor de testículo, realmente le sacamos, directamente vamos, pedimos marcadores tumorales, que se llaman marcadores tumorales, que hacemos una ecografía, le hacemos una eco, una ecografía, y ahí se ven las imágenes, y con eso, y lo operamos, se hace biopsia, y se piden marcadores, y bueno, se saca primero en principio, se saca el testículo, se hace la biopsia, y bueno, recuerdo cómo está, y ahí después, el estadisticado se llama que hay que hacer una tomografía computada, de alta hora y abdomen, porque ese tumor da metástasis a nivel de mediastino, se llama, que es el espacio entre los dos pulmones y el corazón. Hay la metástasis y muchas metástasis en los gáncreas de abdomen. Claro, claro. Entonces, cuando primero se saca el testículo, y si está todo limpio y no hay más nada, hasta ahí se procede, ahí cuando, y se hace, procede de acuerdo al estadio del tumor, el grado del tumor, el oncólogo lo maneja con su tratamiento. Cuando hay metástasis, ya bueno, se va a proceder a veces a hacer quimio, y nosotros después, o únicamente a sacar los gáncreas, las metástasis. Claro. Doctor, uno debe entender que por el hecho de no tener síntomas, es uno de los cánceres de alto porcentaje de mortalidad, o no? Sí, una vez que se detecta, sí. Una vez que se detecta que ya, que el tumor le ha invadido al paciente, sí. Una vez que ya está con metástasis, con grámbitos, la verdad, sí. Bien. O sea, es muy difícil frenarlo, porque te da una metástasis a nivel abdominal, más que todo, te da unos grámbitos inmenos y es muy difícil frenarlo. Bien. Por eso, lo importante es detectarlo precozmente. Bien. Una vez que uno detecta precozmente, cuando todavía está localizado a testículo, en ese caso, como te digo, a veces se cura, y se cura. Realmente, pero ya cuando el tumor se difundió, se diseminó, por el coronismo ya es muy difícil. Bien. Bueno, la importancia entonces... El tipo joven es 18, 20, 25 años, 30, ¿no? Bien. La importancia entonces de recurrir a la consulta al médico para poder evitar esto. Doctor, le agradecemos entonces... Claro, por supuesto. Por eso es la idea de los fundamentales de la consulta, es el examen, y consultar ante cualquier duda, por eso a los chicos jóvenes hay que decirles que se palpen periódicamente los testículos, y cualquier duda que tengan, ahí no más consulten al colega, al urológo, al especialista, ¿ves? Exactamente. Doctor, ha sido realmente muy amable, muchas gracias por el diálogo, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, y la idea es un poco difundir estos temas para que, bueno, los chicos, la gente se entere, se dé cuenta y sepa también que es importante el adolescente, el control. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias. Que anden muy bien. Muchas gracias, hasta luego. El doctor Miguel Sojo, médico urológo de la provincia de San Juan, que nos hablaba de una patología de notable crecimiento en la provincia de San Juan como es el cáncer testicular. Y silenciosa. Y silencioso.